Estás disfrutando Fútbol Total, la pasión de todos los uruguayos. Alfredo Echandi, hablando de toda esta temática que interesa y mucho, porque todavía no está muy claro el concepto de lo que abarca el nuevo Estatuto de la Asociación Uruguaya del Fútbol. Era parte de lo que le preguntaba precisamente Francisco Conio, me decía hoy, a primera hora, que este tema está totalmente todavía confuso para mucha gente. Y Geberamérico González, en la entrevista que compartíamos recientemente con el doctor Echandi, profundizó precisamente en ese tema. ¿Qué es el fútbol amateur para la Secretaría de Deportes? ¿Qué es el fútbol amateur para la AUF? Y todo lo que debería abarcar ese Estatuto que también, por lo que expresaba el doctor Echandi, vigiló de cerca. Hubo que hacer observaciones y a partir de ahí quedaron asentados, como bien decía, algunas precisiones de temas puntuales que se tienen que armonizar. Decía, y me gustó ese calificativo del doctor Echandi, que la Asociación Uruguaya del Fútbol debe ser como un paraguas, decía y lo expresaba de esa forma, donde cubra todas las actividades del fútbol nacional, más allá de ser semiprofesional, profesional, amateur, fútbol infantil. Y creo que en alguna medida, en alguna oportunidad, todo eso que expresaba el doctor Echandi se va a tener que concretar. Pero bueno, ya lo disfrutamos y ahora entramos de lleno en otros temas que también hacen de este fútbol nuestro de cada día, con noticias, novedades y temas de violencia que siempre surgen en cada semana. Es increíble porque, como decía hoy en la presentación, Francisco, todos abogamos por el fútbol femenino, queremos, todos queremos que el fútbol femenino camine, transite por carriles más importantes, incluso hasta si tiene que ser que sea profesional, que definitivamente es lo que FIFA quiere, que el fútbol femenino ocupe un primer lugar. Por eso acabamos de ver un mundial femenino, por eso nuestra árbitra Claudia Umpierrez estuvo, junto con la otra funcionera que no me acuerdo el nombre, estuvieron en la final. Es decir, hay toda una movida. Y bueno, acá hay 15 idiotas que nadie los quiere ver, que nadie les pone atención y hacen cualquier tipo de barbaridad. Resulta que hubo incidentes antes, durante y después de un clásico femenino en el Parque Central. Un clásico en el que terminó y las jugadoras de los dos equipos se abrazaban. Incluso las jugadoras de Peñarol, siendo campeonas, dejaron de lado la vuelta olímpica para ir a consolar y agarrar a sus amigas, con las que juegan todos los días. El Ministerio dice que el operativo fue exitoso, como siempre. Dice que esto fue armado. Yo no puedo discutirlo porque lo dice el Ministerio Nacional. Dice que le avisó a la policía unos minutos antes cuando venían los vándalos. La policía detiene a 6 delincuentes. Escuchen esto. Detiene a 6 delincuentes. Entre 20, 30, 40, que no eran más de eso, detiene a 6. 5 quedan libres. Y después de noche se van al partido de la Reborges con Peñarol en el básquetbol. Y uno de ellos, de Nacional, que no estaba dentro de la horda que tiraba piedras, fue preso, está preso, porque tenía un arma robada. Lo cual está bien, porque en el fútbol no tenés por qué ir con arma. Pero los otros que hicieron cualquier barbaridad y destrozaron todo, la AUF comunicó después de eso, o unas horas después, la suspensión de los partidos de divisiones inferiores, de sub-16 y sub-19, que quiero decirles, se jugaban en el complejo de rentistas a puerta cerrada y con una nómina previa de 80 personas por club. No podía entrar más nadie que las 80 personas son los familiares, algún amigo y nada más. Todos debidamente notificados previamente en la AUF. Bueno, la AUF lo suspendió porque las comisiones de seguridad de ambos equipos dijeron que no se podía estar sujeto a que pasara cualquier cosa. Pero es de no creer. La tercera fecha del campeonato uruguayo se fija, y ustedes dirán qué tiene que ver del campeonato intermedio, perdón. Se fija, ustedes dirán qué tiene que ver. Bueno, el día sábado 27, Peñarol y Danubio juegan a las 15 horas en el Estadio Campeón del Siglo. Ubíquense principalmente a nuestros amigos del interior, cerca del aeropuerto, Ruta 8, Camino Maldonado. Y Nacional recibe a progreso en el Parque Central a las 19 y 30. Es decir, que cuando la hinchada de Nacional está yendo al parque, viene la hinchada de Peñarol por 8 de octubre. Pero, ¿quién les dijo que saben algo de algo? Por favor, falta cabeza, falta inteligencia, y lo digo con respeto. Faltan sanciones, faltan leyes, faltan ganas de hacer las cosas bien para apartar a todos estos incalificables sujetos del fútbol. Pero, por favor, no hagan barrabasadas, por favor. Yo pregunto por qué cambió aquella norma de que jugaba un gran de los sábados y otro gran de los domingos. Por la actividad internacional, claro. Pero convengamos una cosa, ¿no? Bueno, entre semana. Pero tenés mil cosas para hacer, Luis. Pero convengamos una cosa, que vos hablás y tenés razón de que se podrían juntar en 8 de octubre, pero porque la razón no funciona en mucha gente. Claro, claro. Porque no debería ser así. Se debería disfrutar de los partidos, si no tiene nada que ver, en dos barrios que son totalmente diferentes y que van a encontrar a un 1% de la gente que va a ir yendo. Vamos a explicarle a la gente del interior que 8 de octubre es la vía que atraviesa, que toca el parque central y que además allá adelante, cuando cambia de nombre, está también tocando el campeón del siglo. Entonces, uno supone que si juega a las 15 horas, Peñarol, a las 17 está terminando y bueno, a las 18 esa gente está transitando por 8 de octubre. Nacional juega a las 19.30, a las 18 la gente está entrando al parque central. Yo tengo entendido que hay una Comisión de Seguridad que analiza y prevé todos estos posibles hechos, que inclusive hay una participación directa del Ministerio del Interior en evaluar horarios de partidos, lugares donde se juega, localidades, locatarios visitantes, que analiza todo lo que va a pasar en cada semana a los efectos de exigir la seguridad a los clubes, pero también con un criterio que acompañe la posibilidad de prevención. Porque por más que se pongan normas y a los clubes se les exijan, como se les ha exigido desde el gasto de cámaras a todo un montón de cosas, hay otros roles que también deben acompañar esa propuesta. Y que no son de los clubes. Exactamente. Son del Ministerio del Interior, del Gobierno. Es un derecho público. Punto. Acá hay un tema de derecho público. El que camina por la calle tiene un derecho a caminar por la calle y debe el lugar correspondiente, que en este caso es el Ministerio del Interior, debe proveer de una seguridad al ciudadano. Más allá de que hayan otros gastos que contribuyen los clubes. Porque sabemos que hay un costo alto para los clubes. Claro, por favor. De seguridad, policía, cámaras. Y si como dijo el Ministro, hay hechos armados, que yo creo que tiene razón el Ministro, bueno, tienen que actuar en esos hechos. Y preverlos cuando ellos ya saben que están armados. ¿Por qué lo saben? De todo esto lo que queda, que lo escuché en la semana incluso después del partido, de que el probable clásico que se iba a jugar en el Parque Central, ya con todo esto, ya hay gente que está diciendo que es imposible para jugarlo. Claro, está en la cuerda floja. Si ya había dudas con eso... Yo creo, yo creo, yo soy mal pensado. Yo creo que todo apuntaba a eso, a que Peñarol no quiere ir al Parque Central y yo, por eso te digo, yo soy mal pensado. Pero eso soy yo, nada más. Bueno, ojo, yo no descarto tu visión, pero yo no diría Peñarol. Yo no sé si... Ojo, pero tienes razón. Perdón, la institución no. Yo creo que no es Peñarol la institución. Estos 20 idiotas. Ah, ahora... No, 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 perdón, perdón. Perdón, me equivoqué yo. Nada que ver Peñarol. La institución no tiene nada que ver. Estos 20 idiotas de Peñarol. Además, recordemos que institucionalmente hay un acuerdo. Claro. De ambos clubes por jugar en su... Hay una voluntad específica. Claro, hay voluntad de partes. Entonces, bueno. Hay más temas. Este es un tema. Y el otro tema. Hace unos días, el diario El Observador hizo una excelentísima nota, no sé quién fue que la hizo porque no está la firma, con Richard Pellejero, capitán y líder y referente de Cerro. Tiene 43 años, es el más longevo de la primera división, y dice unas cuantas cosas que me parece que ameritan una intervención judicial. Acá el fútbol no es pobre, palabra de Pellejero, sino que el dinero está mal repartido. El jugador nunca va a ser rico porque hay gente que se hace rica con el jugador. Pero, entre otras cosas que le pregunta el periodista, ¿qué cosas no se negocian, no se transan en el fútbol? Y le contesta Pellejero, la transparencia. Tenés que ser transparente en el fútbol. ¿Y hay transparencia? Le pregunta el periodista. Creo que no. Por algo apareció el movimiento Más Unidos que Nunca. Por algo están todos los problemas de la AUF con las empresas, todos los inconvenientes que ha sufrido la selección. Si el dinero está mal repartido, quiere decir que algo está mal. Todo el mundo habla de que cuando reparten el dinero, siempre la mayor parte se la lleva una empresa. ¿Y eso por qué pasa? ¿Hay alguien que está vasallando eso? ¿Son los directivos? ¿Quiénes son? No hay transparencia en el fútbol. Yo creo que estas palabras, esta declaración que está en el diario El Observador, ameritan una intervención, por lo menos una investigación del juez de crimen organizado, que están siempre apuntando a donde puede haber delito. Bueno, acá algo hay. Ahora, está bien. Ahora, ¿qué es lo nuevo de esto? No, no, pero... No, claro. A mí no me sorprende nada de todo lo que dijo. Una intervención, pide Eber, cuando todavía estamos convueltas en todo lo que sucedió anteriormente respecto a la denuncia que hay sobre Valdés. Entonces, respeto a las denuncias que hubieron de los famosos audios, ahora surgió otra denuncia que tiene que ver con las amenazas que sufrió Valdés. Y así tenemos una cola en el fútbol que va a haber que generar una fiscalía para la AUF. Una fiscalía para la AUF, para atender los temas. No estaría mal, ¿eh? Es que todas las semanas hay dos o tres temas. Es imposible que los juzgados y que todos aquellos que están en el entorno de establecer, impartir justicia en este tipo de cosas que son civiles o de carácter deportivo o institucional, puedan afrontar porque los incendios son uno atrás del otro. Claro, lo que pasa es que lo que yo digo... Si el fútbol urbano estará tan mal que los dirigentes tienen más televisión que los propios jugadores. Claro, siempre. Entonces hay algo que está mal. Cuando pasa eso, hay algo que funciona realmente mal. Exactamente. Lo que no funciona mal es el acuerdo de los jueces en AMFA. Bueno, no, pero sí en OFI, ahora que hablábamos, también existen desacuerdos. Exacto. Y también hay que generar un espacio ahí para poder entender qué es lo que está pasando, don Francisco. Y ahí el problema mayor es que la asociación de árbitros que estaba asignada a los partidos del campeonato nacional, tanto en la mayor como juveniles, bueno, exigieron un pago por traslado, cosa que no fue contemplado por OFI. Pero después de muchas conversaciones en las cuales no se pusieron de acuerdo, se decidió por parte de OFI desafectar a todos esos árbitros, a esa gremial que la presidía Walter Berajús. A esa gremial la sacaron y ahora están haciendo un nuevo llamado de árbitros para que vayan a dirigir a OFI. Lo cual quiere decir que se genera una ruptura con la asociación de árbitros que estaba vigente, pero además también genera en la interna, porque hay árbitros que ahora se postularon del mismo departamento, de otros que no van a poder ser, entonces se genera un problema grandísimo que no se sabe cómo se puede resolver. Hoy estudiamos por OFI, había reuniones entre las reuniones y iba para largo porque todavía no está definido, hay algunos campeonatos que están suspendidos, hasta que no haya una clarificación con el tema de los árbitros no se va a poder, es terminante, los árbitros que estaban no van a estar más, eso ya es terminante, no hay vuelta atrás, entonces bueno, se está tratando de ver qué árbitros pueden ser. Yo te voy a decir una cosa. No dudes, esto lo tiro, no dudes que OFI salga a preguntar, a averiguar o a tratar de ver en otras instituciones, incluyo ANFA, no es nada oficial pero no está descabellado, de que de pronto puede haber algún interés de que, bueno, quisieran contar con árbitros de distintas instituciones porque son muchísimos partidos y realmente no alcanzan. Yo te voy a decir una cosa, les voy a decir una cosa, quiero compartirlo con ustedes. Entonces, en OFI hay una gran grieta que se ha instalado y produce muchísimos problemas, le produce al señor Chepi para gobernar y a los demás directivos para encargar la historia. Por un lado está el señor Bares y por otro lado el señor Chepi. Yo no sé quién tiene razón, no sé quién es malo ni quién es bueno, no estoy diciendo eso, simplemente estoy diciendo, está instalada esa grieta. Y en la OFI también está instalada la grieta. Por un lado el señor Alonso, actual presidente, el Nacho Alonso, actual presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, y por otro lado los que no lo quieren Alonso, los nueve equipos que no lo quieren Alonso, que respondían al señor Curuchet y que además dicen, eso es lo que dicen, responden a la empresa TENF. Esa grieta está instalada en OFI también. Bueno, mientras todo esto pasa también hay otra información que tiene que ver con el arbitraje, en este caso a nivel semiprofesional y amateur, en esta página publicada por el diario La República. Así es, hay un nuevo paso hacia la integración oficial del arbitraje uruguayo. CAFU y ANFA trabajan en el ordenamiento del arbitraje semiprofesional y amateur. Esto para nosotros no es nuevo porque nosotros lo venimos señalando hace muchísimo tiempo. Lo que sí es nuevo es que hay a partir de ahora una capacitación, un registro oficial y categorización de los distintos árbitros. Eso sí es lo nuevo, pero en realidad lo que acá se está tratando es que el árbitro que está bajo la norma de ANFA sea un poco más, por decirlo, profesional. No es la palabra, pero por decirlo, que tenga un sustento curricular un poco más capacitado de lo que realmente son y que hay muchos que son muy buenos. Vamos a aclarar que también hay muchos que son muy buenos y de hecho hubo algunos casos que terminaron en el fútbol profesional. Sí, claro, por supuesto. Hubo algún caso. Y vale decir que hay contacto con algunos ex árbitros internacionales que ya visitaron la sede de CAFU y estuvieron justamente uno de los árbitros que estuvo presente. Se ve en la foto del Diario de la República, Olivier Viera, que en esa velada estuvo junto a José Luis da Rosa, Querét. Estuvo Querét, que es. José Roberto. Bonora estuvo también. Exactamente, exactamente. Y aparentemente habría una reunión próxima con otro ex árbitro, Ernesto Filippi, lo vamos a nombrar. Que actualmente es instructor y está brindando charlas en distintos equipos de la capital de fútbol infantil. El otro día justo estuvo allá en el barrio y dio una charla en el Club Málaga donde había muchos padres, entrenadores y nosotros participamos también. Digo, porque realmente nos llama poderosamente la atención. Primero que un árbitro de la categoría y trayectoria de Filippi, ¿cómo puede bajar, si se dice, a ir a brindar una charla a padres y a entrenadores de baile y fútbol? Y él nos dijo textualmente, dice, ¿lo hago? Porque yo cuando me vine a arbitrar, que era de Colonia Nicolich, cuando yo empecé no me conocía nadie, yo no conocía nadie, no había televisión, era muy poco lo que teníamos como vidriera. Los 20 años de trayectoria que estuve, conocí muchísimos amigos y se me abrieron muchísimas puertas. Entonces yo quiero darle al fútbol lo que me dio y se lo hago de esta manera. Está muy bien. Me pareció muy bueno. Lo otro que quiero preguntar antes de irnos, porque nos queda poco tiempo. Habíamos prometido un encuentro con el presidente Lave, con Nacho Alonso. Es correcto. Está por ahí en ciernes, en la cocina. Está para confirmarse la reunión con Ignacio Alonso, quien nos pidió precisamente unos días, ya que tenía un viaje a Paraguay y no iba a poder ser en los días que fue planteada. Pero estamos aguardando una nueva confirmación de hecho. Y mire que también está pactada, porque si no vamos a quedar como que prometemos y no lo cumplimos. No, no, no. Porque Chepi se comprometió a venir al programa y hoy justamente cuando estuvimos en OFI nos dijo que es imposible por la cantidad de tareas que tiene, pero vamos a hacer otra cosa. O sea, vamos a ir nosotros con el móvil, vamos a ir hasta OFI y ahí vamos a hacer una nota con él. Muy bien. Bueno, muy bien. También tenemos que decir en estos minutos finales que se está armando e integrando con muy buen nivel de equipos lo que se ha denominado la Superliga de Fútbol 9. Precisamente el equipo que hoy nos visitó, Bella Unión, integra esa nueva organización deportiva que es precisamente la Superliga de Fútbol 9, que va a disputar la primera Copa de Oro de Fútbol 9 que se va a realizar aquí en Uruguay. Son varios los equipos que ya han confirmado su presencia, otros se van a reunir en forma personalizada porque hay un asesoramiento para brindarles antes de que sean parte de la integración y por supuesto que las inscripciones abiertas también en el ámbito de ANFA, Fútbol 11, Fútbol 9, Fútbol 7, bueno, está abierto el abanico de inscripciones para todos aquellos equipos interesados. Anfa es precursor en esto de la Superliga porque la Superliga en el fútbol profesional se viene a pasos aquí cantando. Sí, sí, también y creo que tiene que ver con esto también, formalizar un grupo de equipos selectos para una competencia sana, competitiva, con buena imagen y ya lo estamos viendo, programa tras programa, los equipos que nos visitan que corresponden a ANFA vienen con sponsors y muestran su publicidad en camisetas, cuentan sus acuerdos comerciales, lo cual nos parece altamente positivo. Claro que sí. Nos vamos a despedir, Francisco. Bueno, me gusta haber estado compartiendo con ustedes, con toda la teleaudiencia y por supuesto que los esperamos en una semana. Geber. Un abrazo para todos y en 7 días estamos con ustedes. Muy bien, para todos ustedes el agradecimiento en todos los rincones del país donde llega Fútbol Total, agradecemos como siempre los mensajes que llegan habitualmente, algunos discrepando, otros apoyando las posiciones que tienen nuestros panelistas, pero en fin, siempre la pasión sobre la mesa aquí de Fútbol Total. Un abrazo grande, nos reencontramos en una semana y seguimos palpitando la pasión del fútbol. Fútbol Total, Fútbol Total, Fútbol Total, Fútbol Total. Fútbol Total, Fútbol Total. Fútbol Total.